Fuera bonito, ¿eh? Ah, sí, porque ya de eso que uno hace, uno ya tiene el propósito que voy a hacer eso para que yo genere, ayudar a otras familias. Qué lindo sería que Marta llega con una familia y llega, no sé, con algo servicial para la familia, con un lío de láminas, o una mesa, o algo, ¿eh? Que de sorpresa va, a veces las personas ya, yo creo que ya se aburrieron de ver que a veces cuando hay un caso las personas dicen, ¿verdad? Esa persona llora para que lo ayuden, ¿verdad? A veces no llora porque para que lo ayuden, sino que por la circunción que está pasando, ¿verdad? Ajá, no es como tal vez llegar a algo diferente, ¿verdad? Sin que la persona te lo pida, tú llegues, o sin que la persona lo pida y llegue esa bendición, ¿verdad? Es igual como si, como lo de, supongámosle, lo de tu refri, ¿verdad? Tú no lo pediste y de repente te dijeron, Marta, ahí te va para tu refri, ¡guau! Es que si vieras, amor, de que así personas me han dicho, mira, cuando se termine, como yo lo he dicho, cosas regaladas, uno no le gusta al lado, y yo muy agradecida, tampoco estoy ahí, ¡ay, ya se va a terminar mi casa y me van a regalar lo que me han dicho! No, muchos me han dicho, mírate, y esa persona sí me había dicho, la mano, y me te voy a regalar tu refri, ya tenía ratos, ya va, ¡ay, gracias! Y yo le digo, gracias, si me quiere apoyar de esa manera, pues yo agradecida, mira, cuando yo sentí. Pero vamos a ver que si uno hace actuaciones y a las personas les gusta, hay ingresos, ¿verdad? Uno está haciendo esas actuaciones para que haya ingresos, y de los ingresos, ayudar a otras familias. Así como uno se siente lindo que de la nada le digan, ¡ay, te va esto! Y uno se queda como que señores dieron, ¡gracias! Pero vamos a entrar en detalle, porque está afuera aquí la estuda, nosotros la estamos extendiendo ahí, pero tenemos... ¿Por qué lo vamos a llevar allá en la casa? Ajá, porque muchas personas, ¿verdad? Habían dejado anteriormente los comentarios, ¿verdad, amor? Ah, sí, que cuando vino la Edith, habían dicho de que como yo me vine a hacer el café ahí en la cocina, pues me decía la gente, ¿y cómo me estaba acostando? Yo estaba soplando, ¿verdad? Y me decían la gente que mejor tendríamos una estupita ahí adentro, en la casa, cualquier cosa, uno pues agarra esto, lo otro, empieza a comer. Más rápido. Y este fue mi regalo cuando nos casamos Romario y me lo regaló. Ajá, y entonces vamos a llevar eso, y tienen razón, vamos a llevar eso allá al corredor, ¿verdad? Allá que está la refri, y es cierto, ahorita que ya somos un grupo, ¿verdad? A veces, para no gastar en almuerzos, uno mismo puede hacer el almuerzo allá rapidito, aún... Sí, porque a veces cuando hora de almuerzo terminamos de grabar, fue ahí con la suegra, a veces ella empieza a cocinar para el almuerzo, o a veces miramos ahí qué hacemos, y hacemos el almuerzo como si tú, no es de que uno no quiere gastar, sino que es lindo compartir aquí con la familia, pues, y siempre va con las chicas, los chicos así, con las chicas aquí. Hacer una cosa más rápida con el fuego, porque hay que soplarlo, y a veces no arde el fuego, pues. ¿Verdad, Ana, que es de que mi mamá tiene uno, pero de mesa, ¿verdad? Es de mesa. Ah, sí. Ajá. Cuando yo madrugo ahí, a veces, ahí hago las cosas, el bácimento de mi hermano. Madrugo, ahí a las nueve de la mañana. A las dos de la mañana y media nos madrugamos con mi mamá. Ajá. Ajá, mi mamá madruga. Madruga a usted y le hace compañía. Sí, porque tengo mucho el bastimiento a mi papá. Pero tú sos el que usas estufa, mi mamá también. Las dos con mi mamá. Ajá. Y a mí me da risa para que, como, lo de yo, para que te dejara a una mujer, muchacha, lo de yo. Y la Ana dice, ¿qué vas a hacer? No, ya. Ella sigue dando el rollo. Ajá. Y yo había notado la cara del ave cuando dijo, ya, amor, mejor decir la verdad. Algo asustada. Ella iba en serio. Ajá. No, hombre, me tomé muy en serio el papel. Porque se miraba así como que enojado. Ajá. No, pues ahí, muchas gracias. Entonces, ¿cómo lo llevamos? Ah, pero primero, ¿será que te... Este, ¿quién se lleva eso? Ah. Yo. ¿Venis? La chaparra. Venga, la chaparra. Ajá, ven esa chaparra. Ay, gracias, chaparrita. Ahora esto. Bien, lo aguanta, ¿ah? No pesa. No pesa. Nada. Eso sí pesa. Eso sí. Lo van a llevar entre los tres. Ah, no te llevas el siguiente. Ay. Pero lo aguantas porque tiene todavía. Sí, tiene, ajá. Es que yo casi... Lo aguanta. Si no, allá va a ir a quedar. ¿Ah? O ayúdale. Si haces el favor. Las dos vamos a llevar. Ahí está. ¿Aguanta? Uy. Ah, perro. No, 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 no. ¿Me lo llevo ya? La mesa es la misma. La mesa es la misma. Se lo llevan. Va, bien. Este, Ana, agarra aquí, ven. Yo voy a agarrar aquí. Ajá. ¿Aguantas? Ya, despacio, despacio. Ahí sí. Cuidado, yo, hombre. Cuidado, si no van a ir a... Ir a chocar. ¿Dónde me voy yo? A su mecha. Regresa hasta por allá abajo. Ay, Dios, ¿dónde cruzas? Que se vaya adelante mejor. Cuidado, Ana. No te vas a ir a caer. No. Ajá, hay pesa. Cuando se casan, a veces. Cuidado, ya. Cuidado, ahí hay una piedra. Sí. Hay, amor, si lo bajamos. Pesa. Sí, pesa un poco. Sí. Ay. A los de tu lado de la espalda, ya. Ajá. Ahí está. Ay, Dios. Sí, pesa. Sí, así como, este, aquí, más que todo se está equipando un poco ya la casita, ¿verdad? Pero sí es muy, muy, muy cierto lo que dicen, ¿verdad? Con la estufa. Lo decimos a... Y hay que hacer algo. Por ejemplo, si viene alguien ahorita y quiere cocinar algo, solo se prende. Eso es más fácil. Y vieres que, vez en cuando, que yo uso así la estufa, más yo cocino ahí con la suegra, pues. Ajá. Cualquier cosita ahí lo hago. Ahí cocinamos. Ay, mayormente que ya está la red de ahí, cualquier cosita, más. Ajá. Más rápido. Ajá. O si las chicas tienen algo, o preparan algo, ya está más. Ah, más rápido. Fácil. Solo que este es bien diferente como el que tiene mi mamá. Ajá. Qué diferente. Yo a veces a eso no les atino. Este fue. Porque este es de aquí. No. Este. No, este es de ahí. De aquí. Ajá. De aquí. Este de aquí. Ajá. Este de aquí. Sí. Mayormente que ya se acerca el... Más que todo nuestro... El cumpleaños de Marta ya se acerca, entre dos meses, ¿verdad, amor? Ah, sí, dos meses. El 14. El 15. Y el 15, nuestro aniversario. Hola. Ay, no. Dos años. Dos años de casada. Bueno, seguimos, ¿verdad? Seguimos. Ahí va a ayudarla. Así, amor, así de nombre. Esperate. Así, esperate. Ahí viene. Ahí hay una piedra, ¿no? Sí. Cuida, mi amor. Cuida. Aquí, digo yo. Hasta allá, hasta allá. ¿Quién está en la mesa, mamá? No, allá. Cuida. Cuidado, amor. Cuida. Ahí está. Solo que levantemos un poco más para... Para todo lo que yo quiero, ya. ¿Está bien? Ahí está. Ahí. Ahí. Aquí para hornear pollo. El chilindro. Yo no sé más si ya está horneando pollo, vamos. ¿Usted puede así hornearlo ahí? Amor, tú puedes hornear, mamá. Sí. Yo sí no. Dependiendo, mamá, si no... Ahorita que hay más amplitud aquí, aquí se puede poner. Ya imagínate algo aquí, una mesita para... Pero imagínate, si algún día queremos hacer una pizza, ya se puede hacer una deliciosa pizza. Ah, ¿a ver qué día? Ah, de veras. Sí, porque aquí hay más espacio, no es como... Para probar, porque tú andes decías que podías hacer pizza, pues. Ah, aquí hay más. Como vamos, no es como... De veras, que ahí se puede hacer pizza y se puede hacer... Ajá. ¿Cómo se llama? ¿De veras bien qué puede? Sí. Y el otro de ahí es este. Aquí se mira, bien se mira. Ajá. Sí, ahí se puede. Yo me lo... Se parece que ahí están las banderas. Lo vamos a poner solo así, digo, cuando ya la hora se goza. Y una vez pongamos para que... Verdad que allá están las banderas y las sillas, las pizza, ¿verdad? Sí, ahí las tengo todavía. Sí, porque allá dejo, está más allá. Ajá. A ver, ¿qué día más hacer pizza la vez, no? Ajá. Y vamos a probar. De veras. La verdad, a ver, cuando menciono hacer pizza, a mí me... Mi corazón se entristece, ¿verdad? Porque hace... Hace muchos años, ¿verdad? Yo... Yo, este, emprendí mi propio negocio ahí. Aquí en la aldea. Ajá, es una historia larga, larga. Muchas personas que me conocen y vieron que yo puse mi pequeño negocio aquí en la aldea de pizza, ¿verdad? Pero como la envidia va a usted, es terrible. Ay, yo soy un montón de cosas, muchachos, que creen en maldad. La maldad existe. Sí. A puro brujo me sacaron, muchachos. Ah, tú me echas. No, hombre. Ajá, es increíble, va, pero la maldad existe. Yo lo digo así, ¿verdad? Porque... Siendo sincera en decir así. Pero es así de como... Acá. Así gota. Ay, y muchas cosas, pero si es así como... Eh, no... Fueron buenos actores esos que hacían una buena serie, que va, pero sería bueno, ¿verdad? Que hacer actuaciones. Ajá. Para hacer, viendo cómo apoya al público, ¿verdad? Nuestras metas, nuestros bellos es algún día también así como nos bendicen nosotros, llegar con una bendición. Con una familia. Con una familia. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, va, este, porque hemos pasado, uno lo dice, a veces uno no tiene nada en la cocina, a veces uno necesita algo, como dices tú, a veces sus casitas pues están así, tienen hoyos y a veces necesitan daminas. O más de alguna cosa se necesitan en el hogar y ya con eso pues uno puede echarle esa mano. Sí, porque imagínate, llegar con una familia y que no tenga nada, 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 pues que estés pasando por un momento difícil, y que tú llegues de la nada con 500 que sales de víveres. Ah, las que venían. Ah, sí. 500 que sales de víveres. Es una de las metas que yo me quiero proponer, ¿verdad? Hacer actuaciones, a modo de que haya ingresos, ¿verdad? Y algún día llegar así, ¿verdad?, regalar víveres, ¡ala, qué bonito sería! Ayudar a las personas. Ajá, pero ahí sí que poco a poco, ustedes van a ir viendo el trabajo en los próximos meses, ¿verdad? Primero, Dios, será hacer todo eso, siempre tenemos bajas y altas, digo, pero allí vamos, juntos como un equipo que somos, vamos a luchar y esperemos hasta donde vamos a llegar. Que esperamos en día sin llegar, tener la meta de llegar. Ajá, pero bueno, vamos a ver qué más podemos traer para acá. ¿Eh? Ya. ¿Cómo puedes? Ajá. Ajá.